Finalizo con la política de la bicicleta. ¿Cómo ven los bogotanos lo que ha hecho el distrito con este medio de transporte? Se los contamos. La política de la bicicleta en Bogotá tiene como fin mejorar las condiciones de la ciudad para el uso y disfrute de este medio de transporte. La Contraloría de Bogotá revisó cómo ha sido el funcionamiento del programa, evidenciando que se ha fortalecido 256.702 personas están registradas en el sistema de bicicletas de la capital y se realizan 95.549 viajes a través del sistema de bicicletas compartidas. ¿Cómo ven estos avances los bogotanos? Es muy bueno, es muy bueno por tipo de contaminación y apoyar más el ciclismo aquí en Bogotá con más ciclovías. Para mí, que no tengo medio de transporte, es favorable que se está incrementando más o eso yo lo veo que se está incrementando más, digamos, las ciclorrutas. La inversión para la política, según muestra el ente de control, ha sido de 2.773 millones para acciones. También se han invertido 435 millones para la implementación del sistema de bicicletas compartidas y se han realizado acciones por 188 millones para la política de cero y bajas emisiones. Logros que sin duda se reconocen. Sin embargo, los ciclistas también enfatizan que hay factores por mejorar. La movilidad más que todo es un medio de transporte fundamental. Entre veces son muy imprudentes los ciclistas, tanto como los medios de transporte. O sea que se ha implementado bastante la bicicleta, pero faltan muchas cosas por mejorar en cuestión de educación, seguridad. Más que todo la seguridad, porque yo salgo a las 4 de la mañana y a esa hora ya están robando la... Por eso, el llamado de la Contraloría Distrital es a seguir avanzando en la funcionalidad de este medio de transporte, clave para la capital. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.